Con dos brazos de la fiebre Si alguien abarca mi frente Lo he pensado mejor Y desataré las serpientes de la vanidad El paraíso es escuchar El miedo es un ladrón Al que no guardo rencor Y el dolor es un ensayo De la muerte en la piel de una gota Mis alas volvieron rotas Y entre otras cosas llanas Que no encomienda de mí El paraíso viene el infierno Y luego se quema Y sin que nadie se mueva El paraíso viene el infierno Y luego se quema Y sin que nadie se mueva El paraíso viene el infierno El disparate del caos me derrotó con palabras de alabanza En la piel de una jota, mis malas volvieron rotas Y entre otras cosas ya no escriben con tinta del río El paraíso reviene en infierno y luego se queja Y sin que nadie se mueva, quien lo arregla El paraíso reviene en infierno y luego se queja Y sin que nadie se mueva, quien lo arregla Y sin que nadie se mueva, quien lo arregla Y sin que nadie se mueva, quien lo arregla Y sin que nadie se mueva, quien lo arregla Y sin que nadie se mueva, quien lo arregla